Bueno, la tía trajo suerte, parece. La nena, la nena, todo, vale. ¿Qué barrio? Vale, de Simón Bolívar. Eh, vinieron desde lejos. Sí. ¿Valió la pena? Valió la pena, hermoso. Bueno, ¿cómo te llamás? Valentina. ¿Cuántos años? Nueve. ¿Tenías bicicleta? Sí. ¿Pero estás la más linda? Sí. ¿Tenías ganas de ganarte una? Sí. Van a volver contentas a la casa, ¿no? Sí. ¿Tenés hermanitos? No. ¿Vas a compartir solita? O sea, ¿vas a usar solita? Solita, sí, solita. ¿Tenés amigas? Amiga tengo. ¿Vas a compartir? Sí. ¿Vuelven contentas a la casa? Feliz, feliz. La verdad que la organización, espectacular, hermoso. Este año no pude haber en el circuito 5 por la lluvia, pero valió la pena venir. Sí, valió la pena. ¿Qué te parece la fiesta? Hermoso, está hermoso todo. Re lindo todo. ¿Tenía bicicleta tu nena? No, no tenía. O sea, viene fantástico. Sí, le viene bien, para el colegio. ¿Qué te pareció toda la fiesta? Re lindo, re lindo. Sí, me encantó. ¿Y vienen todos los años? Todos los años, sí. ¿Cómo te llamás? Matías. ¿Cuántos años? 12. ¿De qué barrio? 7 de mayo. ¿Te ganaste la bici? Sí. ¿Qué te parece tu bicicleta? Muy linda. ¿La elegiste vos? Sí. ¿Tenías bici? Sí. Pero estás a mejor. Sí, obvio. ¿Y cómo la vas a usar? ¿Para ir a la escuela o para qué? Para jugar. Para jugar. Para jugar. Sí. Para disfrutar. Gracias. ¿Y te gusta andar mucho en bicicleta o? Sí. ¿O dónde? Tengo una bici, pero se me rompió y ahora tengo otra más para andar. ¿Y vos dijiste no tengo más bici? No. Y ahora tenés. Gané. ¿Y vas a ir a la escuela en esta? Sí. Este es para mi hija. Ah, se nota. Le gusta seguramente. Sí. ¿Cuántos años tiene? 10 años. ¿De qué barrio? De Laguna Siam. Bueno, valió la pena venir, ¿no? Sí, barba lo que no. Después de dos años, ¿qué significa volver a reencontrarse con toda esta grandiosa política para los niños? Una alegría enorme para todos los chicos porque lo disfrutan, están esperanzados que van a ganar la bici, así como yo, que vengo varios años también. Y ahora me tocó a mí y espero que ganen todos.